La suena en la cara. Mosca, un relevo. Superpartada, naquejada a Kofi. ¡Lo pobre Jimmy! Pero el hombre que tiene el relevo es el Rey de costadito. El Rey Bulls encima. Uno, dos, y tres, 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 tres. Así que, por favor, Kofi, de rodillas. Que le dé un cestraso por la cabeza, eso sería bueno. Kofi Kingston. Espero que tu valentía, tu lealtad y tu poder se conviertan en un ejemplo dorado de cómo comportarse en mi reinado y en mi reino, en el universo WWE. Así que, yo, de esa manera, Rey Bulls, el primero de su nombre, el hombre que ha traído buenos días, entrego este honor sobre tu persona, convirtiéndote en Caballero de la Corte, Kofi Kingston. La mano del rey. En otras palabras, la mano derecha del rey. En una ceremonia seria, yo estaría llorando de la emoción, pero esto, de verdad, me tiene las tripas retorcidas. Mira, un unicornio. Un público que reconoce lo que es la realeza y lo que significa ser Caballero de la Corte, el rey. Y dice que no, la comendida por dos. Ahora viene la figura 8, pero viene la patada también de Chelsea. En las sogas. Hey, hey. Chalo la encana al otro lado de las mismas, Sasha. Ahí viene Chelsea. Cuidado, cuidado. Se descuida a Chelsea. Súper antebrazo a la mandíbula para ella. Es un error. Selección natural para Chelsea, sin problemas. Encima Chalo, fuera el enganche, el arco. Uno, dos, y gana Charlo Flair. Bueno. Gana Charlo Flair. Pierde claramente Chelsea, pero... ¿Cómo podríamos describir lo que sucedió con Sasha Banks? Para no variar. Es que se conocen muy bien a la profesión. ¿A dónde va? ¿A dónde va Kofi? En la escena. ¿A dónde va el Caballero? Y se tira tranquilo. Vamos, pero lo retuvieron al final del vuelo. Y lo mandan duro por encima de Ricardo. Uh, contra una silla allá afuera. Eso es una desguañingada real. ¿Tú ves? Ahora sí estamos hablando. No, 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 no. No se lo permiten. Tiene la fuerza que tiene Ray Boots. Y tú piensas que los músculos de Mo son de... ¡Colazo! Y lo quieren meterse ahí para que se coma un par de manzanas. ¡Que no saben andar! ¡Que no saben andar! ¡Que no saben andar! Y miren ambos. Ofreciendo tremenda demostración de poder físico. ¡Que no saben andar! ¡Que no saben andar! ¡Que no saben andar! ¡Que no saben andar! ¡Quieres comer manzanas ahora! ... palo de Gennigan. ¡Domin tuvo que soltar la manzana! Esto va por muy mal lugar. A ver, hay manzana aquí para todo el mundo. Kobe dice Manzana... ... contra la esquina. Se afarta. Se come el poste McIntyre. Si hay billete no hago. Uh, por billete hago eso y más. ¡Oh, mira caballera! Hola, perfecta. ¡Mustafa, Mustafa! Holanda, Manzana. Peligro para Drew McIntyre. 0, 5, 4, 0, 5... 4. ¡Ay, ayuda! No, 4, 5 está fallido. también porque no vi a nadie en casa ahora viene el ataque o venía de bloquear la maniobra con el de su parte de este tornado y no lo puede creer que es demasiado grande y pesado este magenta es para él y ahora qué tremendo candado camura le va a desbaratar el brazo a shana no te distraigas uy qué extensión que va todo en toda la frente para sí y sus cosquillas a la luna y luego se resbala y cae pero se sale del atolladero viene con la patada a la nuca para ser viste como lo retomó encima el enganche la cobertura donde está la cuenta pero está preocupada por ella uno dos y tres eso hubiese sido y viene que cuenta uno por tres tres uno por tres tres que es yo siento que la cuenta estuvo un poquito veloz pero entienden que ese es el trabajo de sonia no tiene por qué hacerlo a la perfección a hacer seguramente el carro no va a rodar nunca va a moverse eso es lo que pasó con sonia no está acostumbrado este trabajo y por eso con un poquito más rápido pero una cosa de experiencia es imparable de verdad una locomotora ya se apoya en las cuerdas y hay un par de individuos acaban de castigar en la espalda con centros de palo secando eso es permitido que nadie juzgue la super sobre la calabaza la calabaza y quienes fueron esos que ayudaron los esqueletos que estaban en las esquinas que son las acciones de la semana pasada fueron repugnantes reprensibles y si voy a hacer esto un acto de cobardía absoluta cómo se atreve a ponerle las manos encima al corazón de este motor corporativo yo doy todo de mí a esta compañía y no no voy a ser respetado esto no puede volver a pasar yo llamé temprano al señor lesnar y le informé por teléfono además de la suspensión encima de ello lo estoy aquí multando por la suma de un millón de dólares gracias porque se distrajo un segundo y eso fue aprovechado por charlo flair a veces lo importante no es que el presidente te respete por lo que hace así que lo que choque acaba de hacer algo y está sumamente molesta con sasha vance y bueno es tu culpa le está diciendo tú no tienes que luchar por mí esto era mi lucha ahora sí se subió la gata la batea ahora sí y charlo se retira tremendo super brazo en la nuca para sasha pero es una cobardía y shawzi está furiosa castigando a la jefa pero es una cobardía cabrera como lo tocó por la espalda porque el universo la va a respetar por ese combate lo que está haciendo ahora es va a patear en la cara el rodillazo para sasha no tiene sentido lo que está haciendo y bueno ahí cae al pie del tanque de chachi la jefa no 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 oh no contra el tanque la castiga tremendo enemían de espaldas a la barricada qué cosa tan desastrosa puso un sentido lo que está haciendo Chachi Blackheart y bueno a la estrategia arriba 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 un poco más elevado el ataque el tobillo lo trae hacia abajo se defiende Kofi con rodillas en alto brutal antebrazo Jimmy afuera Jay ataca toca de espaldas super patada para Jimmy afuera y se salva Kofi la suena en la cara mosca un relevo super patada para quejada Kofi lo pobre Jimmy pero el hombre que tiene el relevo es el rey de costadito el rey bullse encima uno, dos y tres tres, 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 tres engañando engañando un rey engañoso engañando triunfo los ganadores son los muchachos del grupo de New Day un rey un rey un rey un rey un rey la